En la sostenibilidad hay tres elementos clave, el medioambiental, el social y la gobernanza. Yo creo que de los tres el elemento social es el que está menos desarrollado. Por eso un pacto social intentando identificar cuáles son los elementos que la sociedad civil valora del elemento social es lo más importante. Pongo un ejemplo concreto. En el COVID y con la eliminación de determinadas sucursales, la banca se ha dado cuenta de que las personas mayores necesitan ayuda a la hora de tener esos servicios. Y hay determinados bancos, en particular CaixaBank, que ha generado un modelo con 2.000 personas focalizadas en el mundo de los mayores, que realmente tienen productos horarios, ese es el aspecto social, y yo espero que si eso la sociedad civil lo valora, eso le premie a determinadas empresas. Hay que intentar identificar cuáles son los elementos sociales que valora la sociedad.